Gente de Satifier Army, ya saben, vine aquí para un ratito, a hacerlos reír, si se puede, entretenerlos. Espero disfruten, como yo voy a disfrutar de estar aquí con ustedes. De nada muchachos, ¡vamos! ¡Bienvenido, pato! ¡Vamos! 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 Aprende los... No No que vas a limpiar todo con talco, no con haricón este es con harina, no con talco vamos a morir toda la mierda talco, después de todo su mal man, escúchame eso es con harina, no con talco no vi harina hermano, me he dejado todo con talco amare, siempre lo puedes Dios me pasaron me pasaron